¡Ven este cañero toditito a su disposición! ¡Vamos! ¡Bomba! Hay mujeres que repuntan las caras que dijo la mamá siriaca que la mujer que tortuga solo la cabeza saca que dijo la chamarra nunca que cuando el hombre se va la misma vieja lo busca que dijo mi patrón Lorenzo que una mujer sin cacho es un animal indefenso por eso, morena linda, no se me resienta que aquí tiene este cañero dispuesto a ponerle su cachama en pancabalos ¡Bomba! Yo de carajillo nunca fui pendejo jugué con duevecillos aquí a pasear de caejo fui vecino de la moda la conocí el papá, el chiquito la llorona trabajé con ayuntas sin bueyes me confesé con el padre sin cabeza y nunca le llevé pereza a ser amante de la selva pareja de la tulevia compadre el bicho malo por eso mujeres liberianas pongan atención cuando les hablo que aquí tienen este cañero un angelito pero con un cachito de diablo ¡Bomba! hace rato eché una retajila de Zapriza ahora les toca la retajila de la liga usted me toca algo diferente que no sea el punto que sea algo de la liga sí, ok ahí les va Liga Deportiva Alajuelense un equipo con gloria no son los mejores del siglo pero sí los mejores de la historia por eso no importa lo que a nadie le guste no importa lo que a nadie diga el mejor equipo de Costa Rica es el equipo de la liga ¡Bomba! ¡Ey mi Guanacaste! un día lleno de gloria un día lleno de brillo aquí en Liberia perdón aquí en Liberia es la liga porque lo defiende el chuncho y el machillo ¡Cabajo! ¡Cabajo! ¡Bomba!